¿Qué es el Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo? Por el Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo, ya han pasado más de 150 estudiantes que ya están trabajando, su mayoría en proyectos que abordan los retos globales de sostenibilidad y de desarrollo que exige además la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha establecido la Organización de Naciones Unidas. ¡Gracias!